Cuéntanos hablar. Bueno, voy a hablar del porqué del auge de la derecha radical populista en Europa y quiero tocar también los perfiles de la gente que votan o simpatizan con esos partidos. Porque yo creo que en Europa, sobre todo aquí en España, donde no existen partidos similares, tenemos una idea, o mucha gente tiene una idea muy equivocada del tipo de gente que votan a esos partidos. Entonces, bueno, voy a hablar del efecto de la globalización, los recortes, la pérdida del estado de bienestar, que eso ha influido mucho. Pero otro tema mucho más importante es el tema de la inmigración. Hay varios en las grandes ciudades en Europa donde el 80% son extranjeros. Entonces hay mucha gente que siente que están viviendo ya fuera de su país, que su país ya no es el suyo. Y luego, pues, la fuerte presencia, que esto ha conllevado la fuerte presencia de la religión en las calles, que se percibe. Y eso, pues, ha llevado a la gente a tener mucho miedo de, bueno, de su propia identidad nacional. Ese es el tema que, por ejemplo, en las recientes elecciones holandeses ha sido el tema central en las elecciones. O sea que en toda la campaña política, todos los partidos han hablado de la identidad nacional del país y de sus gentes. Entonces, ese es el tema fundamental. Y el tipo de gente que vota esos partidos no es necesaria gente, necesariamente gente de la extrema derecha. De hecho, bueno, yo recientemente he leído decenas de testimonios de gente que vota por esos partidos o que simpatizan por esos partidos. Y lo que te sorprende es, cuando lees esos testimonios, es la cantidad de gente que proviene de la izquierda. Gente que está totalmente desencantada, decepcionada por la izquierda. Pero dicen que yo he votado al Partido Socialista toda la vida. Estas cosas, ¿no? Entonces, es un tema que realmente también tiene que preocupar a los partidos del centro y de la izquierda. También de los partidos de la derecha que no son tan extremos porque están perdiendo mucha gente. Y eso es creo que el tema más importante, que se está vislumbrando una brecha en la sociedad.